muy buenas qué tal queridos seguidores de las artes marciales mixtas bienvenido de nuevo a vuestro canal de referencia colmenero ya estoy aquí de vuelta después de unos días que estoy creando diferente contenido próximamente vais a poder disfrutar de una entrevista súper interesante pero primero quería hablaros de un acuerdo histórico que se acaba de sellar wowfc la compañía de mayor crecimiento en los últimos tiempos en las artes marciales mixtas del panorama nacional va a organizar a partir de ahora los campeonatos de españa de mma amateur aparte también organizará los campeonatos autonómicos de madrid y están todavía negociando pero próximamente quizá anuncien alguna organización más de otras regiones qué supone esto bueno pues a mí me parece que es un paso hacia adelante muy grande porque wowfc ha venido para quedarse ha venido muy fuerte ya llevan tres eventos numerados yo tuve la suerte el otro día de estar locutando y narrando el evento wowtalent en el cual pudimos disfrutar de las jóvenes promesas del panorama nacional pedazo de evento que montaron están apostando muy fuerte con una grandísima producción apostando muchísimo por el ámbito audiovisual con cámaras de mucha calidad con buenas entrevistas en fin es una pasada evento para mí es de lo mejor que se está haciendo ahora mismo en españa sin duda alguna y además tiene mucha mucha trayectoria por delante tiene mucho que crecer y hay que estar muy atentos de verdad que sí los que podáis casi todos los eventos últimamente y en un futuro imagino que ya se moverán más pero se están haciendo todos en madrid en madrid capital para ser más precisos os recomiendo que si hay entradas disponibles las pilléis porque es súper súper bueno lo que está haciendo david balarezo que es el presidente de la compañía bueno ha firmado la federación española de lucha con wow un convenio y en el próximo ciclo olímpico wowfc va a organizar los campeonatos de españa esto supone un avance muy importante porque hasta hace muy poco tiempo los campeonatos de españa se estaban realizando en tatami no había ni octógono poco a poco se le ha ido dando una vuelta pues esta firma lo que va a hacer es profesionalizar muchísimo más el campeonato de españa durante la firma del convenio bala decía que es el presidente de la compañía de wow decía que lo que quieren hacer lo que buscan es aunar el espectáculo con el deporte hacer de una competición muy deportiva una competición de base de un campeonato de españa hacer algo que sea mucho más espectacular apostar mucho más por el campo audiovisual profesionalizar en definitiva el campeonato de españa hay mucho nivel en los campeonatos de españa cada vez está viendo más lo que ocurre es que muchas veces no se le da el prestigio suficiente estos campeonatos entonces se va a apostar mucho más va a haber una organización pues ya os digo si lo hace wowfc que está organizando muy buenos eventos y van a ser los encargados de hacer el campeonato de españa va a ser un salto de calidad que lo que se está buscando es que el campo amateur también tenga un recorrido largo que se le dé importancia a un campeón de españa y aparte hay una cosa muy importante que incluye este convenio este acuerdo y es que los campeones de cada categoría de españa van a poder optar a un contrato con wowfc es decir van a tener continuidad después de sus campeonatos dentro de un circuito de mma muy 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 potente como es wowfc me parece que es un salto de calidad enorme aparte de que el escenario va a ser muy bueno para ser una jaula muy buena un octógono perfecto un montaje brutal va a haber una producción espectacular muy buen contenido audiovisual aparte ahora van a tener los campeonatos los campeones de españa van a tener la oportunidad de firmar con wowfc me parece que es brutal además los campeonatos de madrid también van a ser organizados por wowfc decimos que probablemente alguno más también acabe cayendo y esto va a suponer una plataforma enorme para que se pueda visualizar todo el de todo el trabajo se está haciendo de base en los gimnasios y aparte ya os digo es una entrada directa al circuito dentro del profesionalismo porque wowa apuesta mucho y sus bases fundacionales son la cantera pero aparte en todos sus eventos numerados principales está introduciendo varias peleas profesionales de primer nivel o sea en el último evento principal en wow3 fue enrique marín guasabi el pionero de la época moderna de los españoles en entrar en el pc una auténtica leyenda del deporte español de las mm españolas fue el que encabezó este evento está habiendo peleones profesionales también está david matas contra cristian valencia están organizando unas peleas espectaculares así que nada simplemente daros la exclusiva ufc wowfc y la federación española de lucha firman este contrato y wow pasar a organizar los campeonatos de españa y algunos de los autonómicos por lo menos de momento el de madrid también por el próximo ciclo olímpico nada más darle a like por supuesto suscribíos compartidlo con vuestros amigos también con vuestros enemigos y os traigo próximamente mucho más contenido otro vídeo está atentos que viene una entrevista muy muy potente muchas gracias y hasta pronto chao